Frente a la amenaza de atentados, el gobierno sigue guardando silencio. Llega a trancotirados de LN a Bogotá. Esto es una crónica de una muerte anunciada y parece que el gobierno está siendo cómplice de un eventual atentado. Alerta Senadora Palermo Valencia. Queremos llamar la atención del gobierno en la gravísima situación de seguridad que está viviendo el país. Estamos hablando de que la gente nuevamente tiene miedo, de que los grupos ilegales nuevamente asesinan a los policías, se toman los pueblos, hacen retenes ilegales. La gente está obligada a pagar extorsión. Y no solamente eso, sino que la están obligando a inscribirse a unas guardias campesinas. Si el gobierno no aplica la autoridad, el país se va a perder. No hay derecho y es absolutamente inaceptable que el gobierno esté diciendo que en el Cauca los policías no pueden tener armas largas, sino armas cortas. Y si eso es cierto, el señor ministro debe renunciar. Pero también queremos llamar la atención sobre el silencio casi cómplice que está guardando el gobierno a propósito de los atentados del señor fiscal general de la Nación, el general retirado Zapatero y mi compañera, senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal. No puede ser que ni siquiera los hayan llamado a contarles lo que está pasando. No puede ser que guarden la información de inteligencia. Y no puede ser que mantengan esa mesa de diálogo cuando ya está llegando, como lo han anunciado por cables policías que ni siquiera le han avisado a las presuntas víctimas un francotirador del NN a Bogotá. Esto parece una crónica de una muerte anunciada y parece que el gobierno nos está haciendo cómplice de un eventual atentado.